y que se pueda buscar la solución a este virus que ha afeitado durante más de un año la familia Franco Macorizana y los duartianos. Y eso ninguno entró en ninguna fase. Ahí no entró en ninguna fase. Para que al final del túnel tú y nosotros podamos ver una luz que pueda haber realmente, que pueda haber una solución. Al contrario, este coronavirus, que posteriormente lo que se encargó fue de seguir echándole tierra y oscuridad a esta situación para que no se resuelva. Incrudeciendo el mar en ese momento. Bueno, nosotros hemos estado como un franco macorizano y la provincia de Duarte prácticamente necesitamos un respiro con esas dos cosas que nos han quitado la tranquilidad como es lo que tú mencionas del caso Munez y también el coronavirus que también fuimos de los más afectados o somos de los más afectados aún. Y el comentario viene prácticamente, el primero es por definición. Tenemos casi una semana que a partir del miércoles de la pasada semana entró una primera fase de, para decirles en buen dominicano, de introducción de los dominicanos a sus labores y a su movimiento económico y a su trabajo. Y lo que llega a preocupación, el primero es opiniones de médicos muy prominentes y opiniones de gente que un conocimiento bastante de la medicina como es el doctor Pueyo Herrera, como es el doctor José Joaquín Pueyo, que es neurocirujano, claro, y funcionario de múltiples, de diferentes, en época de trayectoria de la medicina y un ciudadano con alta sensibilidad en el pueblo que todo el mundo lo conoce. Y hasta él criticó la entrada tan rápido, sin antes tener un periodo de meseta del virus, pero la presión económica, la presión de los sectores y la política juega un papel más importante que la vida humana en el mundo entero y nuestro país no escapa de eso. Y vemos que a partir del miércoles prácticamente vivimos una República Dominicana que se manejó como si hubiese pasado un proceso gripal de eso que nos daban ante a nosotros, como los nombres que le hemos puesto desde hace mucho, desde tiempos centrales, a los nombres que le han puesto a las fiebres, la peseta, la que se yo qué, los impuestos, las reformas, todo el mundo pensó que hemos pasado por una situación como esa, que siempre de una manera jocosa le poníamos un nombre a ese tipo de afecciones que cada cierto tiempo nos daban a nosotros, los dominicanos, como por un proceso viral. No es así. Este proceso lleva cuatrocientos y pico de muertos en nuestra República Dominicana. Yo creo que ni en la Guerra de Abril se había muerto tanta gente en tan poco tiempo. y la gran cantidad de infectados que hay. Y ver como nuestras autoridades, en vez de informarles claramente de que esto no ha pasado, prácticamente le están dejando a su libre funcionamiento. Yo te voy a decir la verdad. Si hay una disminución o una estabilidad de los procesos infecciosos de esta pandemia en esta situación, es porque nosotros gozamos del antivirus que nos regaló el Señor en estas áreas del mundo, en estos países tropicales, que es el sol. Sabemos que es un virus de partículas muy grande, por lo tanto no se esparce tan fácil en el aire, sino que se desplaza a pocos metros de su agente contagiante. Y el calor es un factor importante, un factor letal para la supervivencia de este virus. Eso yo creo que es, no, Dios puso su granito de arena. Dijo yo lo voy a ayudar con el sol, lo voy a ayudar con la temperatura, lo voy a ayudar, mírenlo ahí. Ahora ustedes tienen que ayudarse, pero parece ser que no es así, Víctor. Yo, en la República Dominicana se ve como que no había pasado por este virus, que no teníamos 40, 60 días de información diaria, 40, 60 días de esperar esa lápida que a las 10 de la mañana, cuando se sentaba ahí el ministro de Salud Pública a decir esos números espeluznantes, nada más no mirábamos y nos sudaban las manos en ese momento. Pero ya lo olvidamos, ya olvidamos todas esas instrucciones, ya olvidamos todos esos e-mails, ya olvidamos todas esas informaciones de las redes. No, la olvidamos, la olvidamos y eso tú lo ves. Independientemente del deseo y de la importancia que tenía, o que teníamos todos, de que llegara ese momento, de que de alguna manera debíamos reiniciar de manera gradual, tal cual se inició, todo el mundo esperaba ese momento. Ahora hay que destacar hoy en día hasta qué nivel de irrespeto ha llegado la población, de una parte y de otra, porque es un irrespeto generalizado, serio, de nosotros como población común, de salir a las calles y no salir tomando en cuenta las normas y el protocolo que hay que tener, que es sencillo, simplemente, usted sale a exponerse, una mascarilla, guardarle el distanciamiento social entre una persona y otra, ha sido un respeto que ha estado a la orden del día, desde el miércoles, como tú señalas, hasta el día de hoy, lunes 25. Pero también me voy a disrespeto a las personas quienes más están llamadas de seguir reorientando a la población, que son los políticos. Estamos a 41 días de las elecciones y los políticos están metidos, metidos de lleno en lo que es la campaña política, haciendo actividades. Bueno, recientemente estuvo por aquí, por ejemplo, el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ocasionando un tapón aquí en la Avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández, una actividad que tuvo enorme, sabe muchísima gente. Entonces, los políticos y todos los candidatos de todos los partidos políticos continúan haciendo el proselitismo electoral. Entonces, yo me refiero a esto, claro, estamos en campaña, pero me refiero a que no han diseñado tampoco la estrategia para que realmente, si van a hacer activismo político, lo van guardando los protocolos y las normas que están ahí, señor Romero, que están ahí y que están siendo violados. O sea, tú, como tú decías ahorita, salimos a la calle y vamos a ver, es como si tuviésemos una antesala de un 24 de diciembre. Eso es increíble la cantidad de personas que estén en la calle. Pero tú dices, bueno, el que estén en la calle no es nada, pero es que hagamos lo que nos están llamando a hacer para evitar el contagio de este virus que nos ha robado 400 y pico de personas y en la provincia, casi 90 personas mal contadas. Entonces, el respeto es tal que no sabemos, Sergio Romero, hasta dónde pueda parar esta situación que vive el mundo y que nosotros como país realmente no sabemos. Definitivamente, le teníamos miedo a los reportes, pero no aprendimos de los reportes. Todo el mundo se agarra la cabeza cuando el ministro a las 10 de la mañana hacía su reporte, pero no aprendimos de eso. Y lamentablemente, pero te estoy diciendo que, Víctor, que no es la clase que menos educación tiene. Me refiero a educación escolar, porque la educación ciudadana, la educación del... Es más, te voy a decir, Víctor, en la mayoría de los países sudamericanos hay indios que ni leer saben. Oye, que ni leer saben, pero respetan las normas y las leyes de su país. Y para poner un ejemplo, si vamos a hablar de escolaridad, para poner un ejemplo, Sudamérica completa, hay indios que no le interesan ni siquiera ir a la escuela, pero cumplen con las normas establecidas. Aquí, letrados y licenciados, diputados, senadores, ministros, no cumplen con las leyes que ellos mismos emiten. Entonces, aquí nuestro país, desgraciadamente tenemos que saber que somos un desorden organizado. O sea, todo está desordenadamente organizado. Siempre ha sido así. Y es un país donde todavía tenemos el consejo que en el camino es que la carga se arregla. Nuestro deber como medio, como comunicadores, es nosotros primero cumplir con lo establecido, con las normas, y segundo, hacernos eco de que se cumplan. Creo que más de ahí no podemos hacer. Vamos, Sergio, a una pausa. Y a regreso seguimos con los comentarios.